¿Farmacia en casa? Buenos días. ¿Farmacia en casa? Buenos días. ¿Farmacia en casa? Buenos días. Hola, buen día. Buen día. ¿Sí? ¿Es para pedirte medicación? Sí, decime la cédula. Los usuarios del Hospital Militar pueden pedir el envío a domicilio de su medicación. Si tenés 50 años o más y tratamiento prolongado de medicación, podés solicitar el envío a domicilio a través de nuestra línea directa 1774, de lunes a viernes de 0730 a 12 horas. Tu pedido será entregado en cualquier parte del país por el correo uruguayo, entre las 24 y 72 horas posteriores a la solicitud. Acercar la farmacia a tu casa es otra forma de cuidarte. Sanidad Militar. Estrategia en salud.